Hola amigos, este es un nuevo canal, yo soy Celeste, yo soy Poo y yo soy Martín. Bueno, este canal tratará sobre videos de diversas, series, historias de terror, dramas y muchas cosas más. En esta ocasión haremos un reto que consiste en decirles una frase de película y ellas tienen que adivinar qué personaje lo dice y en qué película sale. Y el castigo será poner estos huevos aquí y el que se equivoque tendrá que tomar un trago. Bueno, vamos a empezar, pongan atención, tal vez no funcione burros. Ok, muy bien, ¿bueno? ¡Sí! Ay, ¿verdad? No puedo. Ay, es que huele feo. No, huele feo. Me hubiera mostrado esa lecita. ¿Ya? Ese es un trago de un beso. ¿La letal estás? Sí. Bueno, vamos a empezar con la siguiente frase. Ese tonto vos, Joe Burlake, no hará nada por ti. Joe. A ver. Ese... Ese... no es... el señor Tade, ¿papá? No, ya. No. No. ¿Ya? ¿Se vende más bien? No, espérate. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Es el del pico, el del pico. ¿Quién es? ¿Quién es? El López Ojo. El López Ojo. El López Ojo. El López Ojo. Yo lo dejo primero. No. Sí, yo lo dejo primero, Juan. Yo lo dejo primero. ¿Cómo lo hacemos entonces? Pues ya nadie. El López Ojo. Ah, punto muerto, punto muerto. Sí. Y de hecho se llama El Oloroso Pete. El Oloroso Pete. El Oloroso Pete. El Oloroso Pete. Bueno, vamos con el siguiente. ¿Están listos? Sí. Sale. Clayton. Deberíamos seguir caminando. Ah, yo, yo, este... Jane. Sí, tienes razón. Vas, Paulina. Ay, gracias. No sé si es Salsán porque es Clayton. Espera. Salsán siempre es de Clayton. Ajá. ¿Dónde lo tomas? De aquí. Bueno, de donde esté. No sé. De donde sea. Esa cosa de la verdad es muy pedo. Me quedo muy pedo. Es que te dije. Me quedo muy pedo. Sale, sale. Huele, no sé, horrible. Es bromo, pedo. Toma, toma. Ay, Diosito. ¡No me robaste! Vamos por la cuarta frase. ¿Están listas? Ok. ¿Están listos? Sí. Dale. ¡Ese chico es un héroe verdadero! Lo dice este... ¿Cómo se llama? ¿Su padre? ¿Es en Hárculos? Ajá. Y él lo dice... No, no, espérense. ¿Cómo se llama? ¿Tú no sabes? Y me acuerdo... ¿Es el tipo que tiene palos de cabras? Sí. ¿Este cómo se llama? Ay, este... ¿Cómo se llama? Te voy a dar una pista nada más para hacerlo. Para mí. ¿Tú eres filopetes? Dime... ¡Vil! Paulina, ¿qué pasa? Oye, pero eso no se va a ir. No, ya la ganó. Bueno, tome las dos. Es genial. ¿Tú tenías tu chance? No sé, si eres ese salón por el momento. Ya pegué a ti también. Desde el inicio, pero ya te he visto. Y aquí ya estás algo así. Para que sufran las dos, sufran las dos. Ya hay muchos puntos muertos ya. No, pero yo ni me quiero tomar. ¿Para que lo tome la primera vez? ¡Otra vez! Me lo tomará bien ahora sí, eh. Exacto. Pero yo le tomé bien. No le tomaste bien. Sino porque Martín dijo un beso. ¿Verdad? ¡Sale! Ahí está, sí, le tomamos bien. Es que le falta. Mira, ahora sí, vi que es que me tomaste. Delicioso. ¿Ya lo tomaste? Sí, lo tomé, sí sabe muy feo. ¿Están listas para la siguiente frase? ¿Ya? Ok, vamos con la siguiente frase. Sí, el pasado fue al doler. Pero en la forma que lo ve, puedes subir de eso o aprender. ¿Se creen que fue chiquito? ¿De? De Rey León, ¿cómo se llama? Esto lo tiene como por aquí. ¡Ya lo sé! Bueno, lo vamos a dejar porque en realidad yo tampoco me acuerdo, pero solo sé que es chico y latino, así que... ¡Bum! No. ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! 10. Siempre creen que eran bolas de gas quemándose a millones de kilómetros de aquí. ¿Cómo va? Exactamente. De reino. Sí, vele, pasa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a mi hijita? De reino no me la sé bien. Dale, ¿está listo para la siguiente? Sí. Ok. Ay, qué asco. Y no estás tomando nada. ¿Alec, está lista? Es la siguiente. ¡Ya lo oyeron! Si no nos pasó, ¡se unen! ¿Era mentira? Sí. ¿La mentira? Sí, 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 sí. Ay, no, a ver más. Esa persona no es una pinta. Sí, exactamente. Y no se hunde. No se hunde. ¿Ustedes saben quién es? No, pues es obvio. No, no se hunde. Ya lo tienes. No, es que tú estás acostumbrado. Piensa un poco más. Sí. Es la mentira. Sí. ¡Ataque! ¿Se ven ya quién es? No, no. Tengo una... No, pina, dime. ¿Qué pasa? Esto es story de otra historia. Perdón, perdón. No, estoy... No, está equivocado. El rey no. No. No, no se arregló. No. Yo ya le puedo decir una cosita. Este rey cuando... Definitivamente no. No, espera, espera. No, yo no sé. Es que ya sí sé. Primero creo que dice... Odio a los animales que matan por reflexión. ¿Cuál matar? No quiero deslocar. Ya lo escucharon. Si dan el paso, se une. Ay, ya, 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 ya. Era mentira. Sí, era mentira. Pues ya saben, tienen que deber hacer eso. No. Ya, o sea, se dan como... No, 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 no. ¿A quién pensé todo igual? Pensé todo. Ok, bien, sí, sí. ¿Ya vi lo tienes de verdad ya? Eso tengo. Sí, sí, sí. ¿Qué es eso? O sea, lo tengo, pero no me acuerdo. Hasta ya lo dijiste. ¿Has visto una piedra? Sí. Ey, por eso ni se era mentira. Sí, ¿no? Era mentira. Era mentira. ¿Qué es eso? Ya lo había visto. Sí, ¿cuántas personas eran? Eran dos personas. ¿Tres? 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 Bueno, no son personas, son animales. ¿Qué es? ¿Tienes animales? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Es un animal? ¿Somos dos? Sí. No. Es que tú le das otra entonación y entonces... Pero sí lo tienen en la mente, si lo tienen es que sí saben, nada más que no se acuerdan. No, es que no. Yo sí lo tengo. Te voy a dar la última pista ya. Sí. Digamos que pelean y caen. ¿Quién se acuerdan? ¡Lorri, no se rompen! No, lo dice así. Lo dice así. ¿Están listos? Esa se llama. Peche, el marcado llegó a lo que contó dos. ¡Tu seña! Es el Dory buscando el nombre. ¿El Dory? No dije el Dory. Dice que E, Dory. ¿Es que no te la sabías? Sí, pero no. ¿La olvidaste? Sí. Es un maldito maldito. Solo la he visto muy pocas veces. Pero eso es un clásico. Por eso también que te lo he visto un clásico. No, pero los de Peche Hermann cae igual de mi 427 y el Dory. Lo recorté otra vez. ¿Es el Dory? Yo dije E, pensaba y luego ya Dory. Eres la del Dory. No me engañas. Tómale, tómale. No quiero más. Deberíamos grabarte cómo estás tomando. Ya. Yo no quiero. Ya, solo hazlo. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. No, Peche, es muy bien feo. Dale, vas a seguir. No, esperate. Es tu niño. A ver si se acuerdan de esta parte. Tienen que tener que controlar. ¿Están listos? No. Ahí va. Tú eres un triste, pequeño, pobrecito, y te tengo en lástima. Adiós. Este, vos, eh, tu historia y vos... ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó, amigo? Ay, qué feo, qué feo, qué feo. ¿Qué? Póngala, póngala. Dale, esta, esta, yo creo, Pablo, en la que sí vas a sentarla. ¿Sale? ¿Cómo crees? Yo creo, yo tengo fe en que sí. ¿Sale? ¿Sale estás? No. Acuérdense que esta cagaba la frase. No puedo. No podría otra vez. No sé. Creo, no estoy segura. No puedes, no puedes. Ay, no, entonces la hago. Se los voy a repetir una vez más. No, es que estoy pensando y... Ahí va. No puedo. No podría otra vez. No siento. Creo que este... Sí. No, no, no. Es que no sabes lo que estaba pensando, pero no estaba pensando. ¿Qué pasa? Esto es chido, eh. ¿Cómo chido? Él ya es que no estoy atraído. Casi no le tomaste nada. Sí. Sí, 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 sí. Boten, denle. ¿Están listos? Esta es la siguiente. Yo espero por uno que sí llevan al final. Yo tengo mucha fe en que sí. Se refiere igual a las estrellas. Son luciérnagas. Luciérnagas que se quedaron pegadas en esa cosa media azul de arriba. Este es un timonito. Exactamente. Ay, pero él no se vale. Porque todo el mundo ha visto Rileo. Pero bueno. Pero ya no me acuerdo. Apagar. Tiene tiempo que yo no veré tu película. Yo ya un poco he visto las otras. Perdón. ¿Qué es esto? Es la siguiente. Bueno, primero les voy a decir quién dice esta parte y les voy a complementar con otra parte que les respondió, pero yo quiero saber quién dice eso. Primero. ¡No! Yo soy tu padre. ¡Noooo! Yo sé quién es. ¿Quién? Yo, yo. Yo primero. Yo lo dije primero. Por favor. Yo, yo, yo. Pongo el lado porque sí estaba muy exacto. ¿Les parece? Bueno. Sí, pero sí estaba muy exacto. Y ahorita tú dices la otra. Yo hasta puedo decir de dónde salió esa referencia. Ay, por favor. Dale. Sol. Sol. Pues ya se le va a quedar. Sol, ¿verdad? Sol, ¿verdad? No. Sol. Venga, venga, va a venir. Lo dice que el señor de tu padre es... ¡Yo lo digo! Yo lo digo, yo lo digo, yo lo digo. ¿Sí sabes o no? Sí. Yo lo digo, yo lo digo. Si no... Yo lo digo, yo lo digo, yo lo digo. Sol. Sol. Y se lo dice a vos, pero al vos que no es vos. Exacto, ¿no? No, no, no. No, no. ¿Vas a ver? Sí, yo no lo sabía. Y yo la alemán. Esa es la rapida. Claro, también lo siento. Igual, voy a decir este... ¿Cómo? ¿Cómo? Voy a decir igual la primera frase es la importante y la segunda es su cumplimiento para que sirven. ¿Por ti, baby? ¿Sí, mamá? Eso quisieras. Le voy a salgar a tu boca. Exactamente, cuando se convierte. Es que no mereces. Pero yo creo que hubiera respondido la otra. Bueno, a ver, ¿cuál? ¿Están listos? Sí. La ducha, el próximo sábado. Ah. Exactamente. No, ese sí me acuerdo. La ducha, el próximo sábado. Espera, déjame recordarlo con la voz de... Ya, 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 ya. Yo sé, yo sé, yo sé. Yo dije primero. Yo dije primero. Al de los de Toy Story 2. Exactamente. ¿Sí era lo que ibas a decir? Pero bueno. Ojalá, ya. Todavía tienes una más. Pero si no está andando tomando rato y no se lo dije. No, pero es la historia. Yo siento que sí van a ganar la siguiente, así que... No te preocupes, solo comien tu nuevo. No te preocupes, lo siento bien, lo siento bien. A ver... Ay, sí lo tomo un poquito. Dale, ahí va. Ay, voy con la boca, la mano, espérate, espérate. Tómale, tómale. Lo tomo muchísimo. Sí, lo tengo muy buen trago, ¿eh? Ok, ok. ¿Tú lo estás? El cementerio de elefantes... ¡Wow! Te lo dijo ese... ¡Nada! Exactamente. No vale. Y esta esa yo me la sabía. Por eso se lo estaba grabando primero. Es que... ¡Muy feo! Ya lo sé. Está bien, tengo chabuelito. Ya está bien. Tómale tu jugo, Celeste. No, espera, es que me iría poquito. A mí también. Lo estoy guardando para el final. Hasta aquí acabaron mis preguntas hacia ellas. No, que había otra. Ellas quieren decirme unas... 2 preguntas. Igual te trago. Y le voy a tomar un todo. No. Tiene que ser trago. Tiene que ser trago. Bueno, pero fue trago porque solo van a ser 2 preguntas. A ver, ¿qué les parece esto? Nos apelamos, tocamos el timbre y decimos que es una pizza. Lo dice... Está muy fácil. Según yo... Sí, sí, ya lo tengo. En primer lugar les voy a decir que es de Toy Story 2. Lo dice cuando quieren ver la forma de cómo subir al elevador. No, no, no. Sí, 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 sí. Es muy difícil. Después dice. Yo, si a gente, después dice, en sexto, dice... Tú podrías experimentar en la cajita Lo dice... Lo dice en la cajita de papá Iba a decir Raiz, pero no Estaban en los dos Rex y cara de papá Sí, sí, sí Porque aquí dice en la de... Rex dice este... Un sandwich de campo con papá Él lo dice, ¿verdad? Sí, 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 sí Ah, no, este Ham dice un sandwich de jamón con papas Y el salchiche Bueno, vamos con las preguntas, ahora sí Bueno, mi pregunta, no sé, pero sí la vamos a saber, es muy sencilla ¿Son dos? No, es una Una, vamos a ver ¿Quién dice y a quién le dice? ¿Los dos? Sí ¿Quién le dice? O sea, solo lo dice una persona, pero ¿a quién se lo dice? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? ¿Quieres saber quién y a quién? Ajá Tienes que perder Yo lo asusté y tú lo golpeas, pero no creo que sí me sabe Muy bueno Pero él solo tiene dos preguntas Bueno, vamos, vamos A ver una pista Es una de mis películas favoritas Se lo he dicho muchas veces y jamás me pone atención No puedo No puedo De tus vellas que la acabó Te dije Ok, no sé Bueno, no sé Es un clásico, yo lo digo A ver, a ver Hay Mulan Bueno, Pink Se lo dice a Shine Ay no Ya hace mucho que no Tienes y yo lo golpeo Ya hace mucho que no veo Mulan No, pues ya hace muchísimo que no me golpeó el León No, no 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 Voy a mentalizarme y pensar que es un buen tema Costillo Es un vino Y que tiene capsulito Voy a entrar Es por el trago a ser peor No 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 Es que sabe muy feo No me asombraste No me asombraste No me asombraste Pero es que sabe muy feo Para que te acabaste Yo no entiendo por qué le decías que sabe rico ¡Pero con sal! ¡Ya, ya, ya! En serio. No, en serio se puede vomitar. Esa cosa sí sabe de color. Ya, ya, ya no querías. Sí, nosotras nos queríamos. ¡No, ya! Pero bueno, como podrán ver, me van a hacer dos preguntas finales y como lo prometieron, ya no iban a hacer más porque se le está horrible el huevo. Se le está horrible. No, no somos ni trabo. Él sostiene que ser un huevo de trabo. Sí, pero tampoco. Uno como lo sostienes más o menos. ¿Cuál quieres primero? Yo ya no lo digo porque yo no lo he morido. La fauna. Eso es un perro. Lo atropellaron, pero antes era un poli. Hasta nos dice igual, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que dice? Supongo que es el nilo. Ay, está muy fácil. Ah, se lo dije a mi. Si no es el nilo. Si no es el nilo. ¿Quién dijo que es un perro? Lilo. Ah, no. Ah, o sea, es un perro. Ah, sí lo dice nilo. No. Ah, no, ya me acordé, ya me acordé. Lo dice... ¿cómo se llama este tipo? ¿Tipo? Es el que dice... el que tiene el perro sofisticado. No. Ah, no, lo dice compra bumbus. No. No. Por Dios. El primero no es tipo. ¿Qué? No eres tipo la que te lo dice, ¿sí? Sí. O sea, el que lo dice sí es un tipo. No. Ah, ya se quiere, ya se quiere. Ah, sí. No lo dice el despegado sofisticado. No peinado. El novio de Nani. Ah, sí. Exactamente, pues ese. Ya se lo dice. Pero ¿cómo se llama? Nani, ya sé cómo se llama. Bueno, para mí. Si quieres algo bien hecho, hago tu mismo, percusión, cuerdas, viento, letra. Está muy fácil. No sé quién lo dice. No sé quién lo dice. No sé quién lo dice. No, no sé quién lo dice. No, ya sé quién lo dice. Si quieres algo bien hecho, hago tu mismo, percusión, cuerdas, viento, letra. ¿Qué? ¿Qué es la percusión? Si quieres ver, sí es la percusión, o sea, sí es la percusión. Estoy haciendo percusión, cuerdas, viento, letra. No, Chico. Está muy fácil. ¿Te rindes? No. Dale una pista. Ajá, la pista. ¿Ves? Así empieza la canción. Así. en una película de Disney, una película muy clásica. Te lo dice el que canta la canción y empieza a cantar. A ver quién lo dice. ¿Ya te lindes? Sí. Sebastián de la sirenita. ¡Ay, ya no he visto la sirenita! ¡Ay por dios! Esa es muy polémica. Tienes que verla, es muy genial. Vas, vas, vas. ¡Un buen trago! Tengo que aguantar, no puedo. ¡Ay, qué maldito! ¡Ay, qué maldito esta cosa! ¡Ay, esto es un buen trigo! ¿Amigos? ¡Que esto es todo, amigos! ¡No, no puedo, no puedo! No, sí, sí puedo, pero soy fatal. Sí, no puedo, pero sí puedo. Bueno, amigos, esto es todo por este video. ¿Qué me ves? Si les gustó, ya saben, compártelo, denle like y comenten. Y díganos qué quieren que hagamos en el próximo video. Claro que sí. Y háganos el reto con sus amigos. Si quieren, estamos en el huevo, pero... El huevo es muy feo. Es muy horrible. No se mienten el sabor. Nosotros creíamos que los youtubers exageraban. ¡De hecho! Bueno, esto casi como para vomitar, pero sí, sí está muy horrecho. No lo hagas. En serio, eso es real. Bueno. Bueno. ¡El sí! ¡El sí! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! 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 Adiós! Celeste los vas a romper huevos ¿Dónde pusiste la casera? Ahí la tienes en la mano